Muy buenas noches con todos. Les damos la bienvenida al webinar pop-up para padres. Mi nombre es Olympia de la Flora. Soy una de las moderadoras de esta noche. Yo soy Michael Fernández, asociado de la subintendencia. También soy moderador de este webinar. Antes de empezar esta noche, nos gustaría tomar un minuto de silencio en memoria no solamente a George Floyd, sino también en memoria de Omar Aubrey y Breonna Taylor. Por favor, un minuto de silencio por todos los que han perdido su vida de esta manera. Gracias. Primero, me gustaría invitar al director de la Oficina de Compromiso Familiar y Comunitario para anunciarle a nuestras familias aulohispanas que el día de hoy no estaremos haciendo la traducción en vivo. Lo estará disponible en español cuando posteemos el video grabado en línea del webinar. Mike. Gracias, señor Meyer. Próximo, me gustaría presentar a la líder de nuestras escuelas públicas, la subintendente, doctora Tamu Lucero, quien se presentará y dirá unas palabras esta noche. Gracias, Olimpia. Aprecio esta oportunidad. Me sorprende a mí que un poco después de las 5 de la tarde, un viernes por la noche, hay 99 participantes participando de esta oportunidad en tener esta conversación. Saben, yo batallé esta semana para encontrar las palabras apropiadas para poderles mandar un mensaje a todos ustedes, ya que este es un tema difícil. Así que no puedo imaginar estar en casa con sus hijos, con el estudio a distancia, y este aislamiento y no unirnos y encontrar una manera para tener esta conversación. Así que aprecio el hecho de que los subintendentes, como siempre, consiguieron rápidamente y pudieron ofrecernos algo a solo unos días después. Les aprecio a todos por venir y empezar esta conversación. Pero como les comenté a algunos de los líderes que llamaron a mi oficina esta semana, buscando el qué debemos hacer después, cómo reaccionar, qué decir, cómo podemos continuar. No solamente en Stanford, pero a nivel nacional, lo que decidimos es que esto no puede ser por un solo día, un evento. Tenemos que estar comprometidos a hacerlo a largo plazo. Y el hecho de que el jefe de policía Sean está esta noche con nosotros demuestra que estamos listos para trabajar en esto juntos. Ahora, de pronto esto les puede sorprender, pero aún no le he podido conocer personalmente al oficial Sean, ya que él empezó después de COVID. Usualmente conozco al jefe de policía, pero eso aún no se ha dado. Así que le doy la bienvenida y le agradezco por unirse esta noche. Significa mucho para nosotros que esté aquí. Así que ahora le paso a usted y por favor sepan todos que estamos comprometidos con las escuelas públicas de Stanford. No es una sola conversación. Será en unirnos todos y descifrar cómo podemos ayudarnos como padres durante este tiempo. Pero hacer este trabajo a largo plazo. Gracias por tenerme y una buena noche. Gracias, doctora Lucero. Es un placer para mí presentar al jefe de policía, el señor Timothy Shaw, que dirá unas palabras. Primero que nada, muchas gracias a la subintendente y a los subintendentes por organizar esto. Antes de hablar brevemente de mí, quiero que sepan que este departamento policial está enojado y está molesto con lo que sucedió. Hemos tratado de asistir con las manifestaciones pacíficas y continuaremos haciéndolo. En cuanto a mí, para los que no me conocen, he estado aquí apenas dos meses y antes de aceptar este puesto recibí aquí por 27 años. Así que yo sé de la colaboración en la comunidad, sé de la asociación con las escuelas y estoy seguro que Mike y la subintendente sabe de lo que hemos venido haciendo y que vamos a continuar haciendo. Pero también sé que no es suficiente. Lo escuchamos claro y en alto. Tenemos que ser mejor. Nos estamos reuniendo todos los días con la comunidad. Tenemos reuniones y esperamos muy pronto poder reunirnos con la subintendente cara a cara, al igual que con su personal, para ver cómo podemos hacer nosotros para asistir en las escuelas y nuestra comunidad. También dejarles saber a las personas que no vamos a tolerar lo que está sucediendo en el país en cuanto a la violencia policial. Gracias por estos minutos y espero trabajemos juntos. Gracias, jefe Sean. La logística de hoy, por favor, poner en silencio la línea y el teléfono. Si tiene una pregunta, hay una opción para que usted lo haga. Nosotros estaremos revisando esas preguntas. Esta sesión se estará grabando en inglés y luego postearemos en la página del distrito, al igual que el audio traducido en español. En cuanto al formato, el día de hoy tendremos a los panelistas invitados con un tema de cinco minutos. Luego tendremos la oportunidad de contestar sus preguntas. Por cuestiones técnicas, no le vamos a poder contestar en vivo. Tampoco podremos acceder a las contestaciones por medio del chat. Esperamos concluir con el programa a las seis de la noche. Gracias, Michael. Esta noche estamos emocionados con los panelistas. Como nos dijo la doctora Lucero, es el momento de hablar. Queremos tener muchas conversaciones y queremos empezar con esto. Así que nuestra primera panelista es Bianca Shin, asociada de datos y estrategias de Domus Kids Incorporated. Proactivamente está involucrada con alumnos desconectados y desasociados y sus familias en la comunidad de Stanford. Sus credenciales incluyen un grado avanzado en educación y salud pública. Y también ha trabajado en el departamento de niños y familia de Connecticut. La misión permanente de Haití y hasta las Naciones Unidas en New York. Bianca nos dará estrategias sobre cómo hablar con nuestros niños y el tema de raza. Con esto dicho, Blanca hablemos. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, muy contenta que tenemos a padres valientes, que tenemos a líderes de una comunidad valientes. Sé que se han tomado su tiempo, de sus horarios esta noche para reunirse aquí y para hablar sobre algo que está impactando a nuestros niños, a nuestra comunidad en entero. Así que agradezco nuevamente. ¿Qué es racismo? Racismo en todas sus formas es un problema de salud pública. Promueve un ambiente de miedo y ansiedad y pavor. Raza más prejuicios, más poder suma racismo. Racismo no se apaga como un interruptor de luz. No podemos rápidamente dar marcha atrás al racismo histórico de siglos, tampoco las manifestaciones contemporáneas del racismo. Nosotros como comunidad a veces no siempre vemos o reconocemos del racismo porque lo hacemos inconscientemente. Pero quiero ser clara. Racismo es una creencia aprendida, una actitud y un estereotipo sobre una raza en particular que resulta dañina y el maltrato preferencial a miembros de esa raza. Ahora hablemos del desarrollo de empatía en nuestros niños. Sabemos que estos son tiempos difíciles y tal vez nos estamos preguntando ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Como padres y educadores y cualquiera en la comunidad, los adultos son los profesores más poderosos, especialmente los padres. No lo tenemos que hacer difícil. Podemos empezar una conversación, una conversación a la vez. Este puede ser el tiempo para enseñarles a nuestros niños sobre la justicia social. Ahora es el tiempo. Mientras hacemos eso, este es el tiempo de ayudarles a procesar lo doloroso que estos eventos han sido para ellos, para ustedes y para nuestra comunidad. Enseñando a los niños identificar sus propios sentimientos les ayuda a reconocer las emociones de otros y en conectar con ellos. Entonces, ¿Cómo sucede esto? Usted tal vez está preguntando. Usted les puede preguntar a sus niños ¿Cómo te sentirías tú si esto te pasara a ti? ¿Qué te gustaría que otros hagan? Esas son preguntas fáciles que podemos empezar para poder empezar las conversaciones con ellos. Muchas instancias de injusticia suceden porque muchas personas no ven a la otra persona como un ser humano. Lo deshumanan, pero cuando se sobrepasa lo vemos de esto y vemos que son tal como nosotros y podemos seguir adelante juntos con el tema de la raza. Todos nuestros niños tienen la habilidad de aprender empatía. Y quiero resaltar esto. Cultivar empatía es una necesidad. No es un tal vez, más bien es el ahora. Y sé que muchos de ustedes padres allá afuera se estarán preguntando ¿Cómo lo hago? Usted ya lo está haciendo. Nuestros hijos son inteligentes, son brillantes, fuertes. Pero hay que recordar que ustedes son sus primeros maestros. Ustedes son su primer todo. Los ven, los escuchan. Así que usted ponga el ejemplo y el tono. Si usted ve una injusticia y no dice nada, usted le está enseñando lo mismo. Y todos hemos estado en esa situación que a veces no sabemos qué decir o qué hacer y está bien. Lo que no está bien es no darles a ellos explorar cómo lo pueden prevenir en un futuro. Cultivando empatía, nosotros tenemos que cultivar una comunidad fuerte. ¿Y cómo lo hacemos? Es simple. Haciendo preguntas, teniendo conversaciones con sus hijos sobre otras personas. Cuando usted escucha algo, cuando ellos le dicen algo, usted pregunte, cuestione y corrija y hable. Usted puede crear un espacio para ellos hablar. Tenemos que dirigir con ejemplo. Sean padres, líderes de la comunidad. Empecemos. Ahora.